Vamos a ver cómo podemos elegir el periodo de muestreo en un sistema continuo cuando queremos convertirlo a sistema discreto. Para ello me he creado una función de transferencia en continuo con un polo en el origen y dos polos reales. Para elegir el periodo de muestreo podemos hacerlo mediante la representación en frecuencia y elegir la frecuencia de muestreo como 20 veces la frecuencia de ganancia crítica. También podemos elegir un punto donde el módulo no sea demasiado importante, por ejemplo, menos 40 decibelios, y seleccionar la frecuencia de muestreo como dos veces esa frecuencia. En cuanto al código, he simulado el sistema en continuo, he calculado el bode, he calculado la frecuencia de ganancia crítica, el periodo como uno partido de 20 veces la frecuencia de ganancia crítica, discretizo el sistema a ese periodo y lo simulo. Bien, esta es la curva de módulo. ¿Por qué elegimos la frecuencia de ganancia crítica? Es obvio pensar que si elegimos el periodo de muestreo en esta zona no sería una buena idea, puesto que la contribución de módulo está muy por encima de 0 decibelios. Y perderíamos bastantes muestras. Por esa razón, se elige el punto de corte con 0 decibelios y multiplicamos por 20, por ejemplo. Y estaríamos en una zona donde la contribución de módulo no es muy significativa. Esta figura corresponde a la salida. Aquí tenemos el sistema continuo. Esta rampa es típica cuando tenemos un polo en el origen. Y aquí tenemos el sistema discreto. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!